Todavía no, ¿por qué? Porque no somos frontera, y además está sin resolver el tema migratorio, están varados miles de centroamericanos, asiáticos y africanos, no se ha dado resolución, ya hubo levantamientos de Camerún, muy fuerte de los africanos en Tapachula porque los famosos salvoconductos se suspendieron. No es un problema todavía grave el caso de la migración en Yucatán, Centroamérica, no sería en este momento un problema para nosotros. Al considerar que el tema de migración no es todavía un problema grave para Yucatán, la investigadora independiente Estela Guzmán Ayala reconoció que lo que sí ha aumentado es la presunta discriminación por parte de los mexicanos hacia los indocumentados, mayormente contra los centroamericanos, pues la población inconscientemente los relaciona con la delincuencia. Hay que dejar de ver al migrante centroamericano, hondureño, particularmente como el delincuente que viene a robarnos allá y a quitarnos el empleo. O sea, México debe de volver a tener esta actitud solidaria y de respeto de derechos hacia el otro, derechos humanos, y se nos está olvidando como sociedad. Aquí no solamente hay una responsabilidad gubernamental, aquí hay una responsabilidad social. No es la actitud que tuvimos con España en la guerra civil, no es la actitud que tuvimos con los golpes de Estado en Argentina, en Chile, en Uruguay. Es la famosa aprofobia, este rechazo al migrante por pobre. Guzmán Ayala se pronunció por un trabajo conjunto entre gobierno, sociedad y medios de comunicación para eliminar los estereotipos contra los migrantes. Con imágenes de William Trejo, informó para Telemar Noticias, Lilia Balam.